Durante la campaña electoral para las elecciones de este pasado domingo en Turquía, no hubo igualdad de condiciones entre los distintos candidatos. Así lo ha denunciado al menos la misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la misión de observadores de la Oste. Por ello, aseguran, los comicios no se adecuaron a los estándares democráticos. En estas elecciones, los electores tomaron una decisión legítima pese a la falta de condiciones para competir en igualdad. El presidente y su partido tuvieron una notable ventaja que se reflejó en una excesiva cobertura en los medios públicos y en los privados afines al gobierno. El restrictivo marco legal y el poder otorgado bajo el estado de emergencia limitaron las libertades fundamentales de reunión y expresión, incluso para los medios. Las elecciones de ayer fueron cruciales, por supuesto, y lo fueron principalmente por la gran participación de los ciudadanos, por la gran afluencia. Creo que es lo más positivo que debemos mencionar. Aunque aseguran que se constataron algunas irregularidades durante el cuento, los observadores no han puesto en duda la validez del resultado que este domingo otorgó un nuevo mandato de cinco años al actual presidente turco, a Recep Tayyip Erdogan.